Están más en libertad, no dejan de estar en libertad desde los 3 meses de edad, 3-4 meses, que esto hace que el producto tenga mucha más calidad que el cerdo que está encerrado en una rejilla, porque el cerdo evidentemente aquí está la tierra, anda, corre, entonces es bastante diferente al que nace encerrado, se cría encerrado y se sacrifica encerrado.